En el momento central de su discurso en la montaña, Jesús les habla sobre la oración. Cuando oren, no charlen mucho como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Rey, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. En primer lugar, para profundizar en la práctica de la oración, Jesús, a petición de sus discípulos, les propone un modo sintético de orar a Dios. Y les enseña al Padre nuestro, oración que Mateo recoge de una forma más elaborada que Lucas y que los cristianos recitamos como oración modelo y definidora de nuestra identidad. Esta oración contiene una invocación, Padre nuestro que estás en el cielo, y siete peticiones, tres en honor a Dios, su nombre, su reino, su voluntad, y cuatro en favor nuestro, nuestro pan, nuestras ofensas, nuestras tentaciones, los males que nos acechan. Sin embargo, muchas veces rezamos esta oración de forma automática y repetitiva, sin tomar conciencia de su sentido, como un simple acto de piedad, vacío y estéril. Sin embargo, para Mateo esta oración, ubicada en el corazón del sermón de la montaña, es como resumen del Evangelio y puerta de acceso a todo el plan de Jesús en clave de reino. Nos ubica ante Dios como hijos auténticos suyos, para que nos relacionamos con Él y pidamos que acontezca su reino de Dios en la historia, implicando la justicia y la reconciliación como una praxis de vida. Jesús, en su primera palabra y como novedad, presenta a Dios como papá. Ya no es solo padre del pueblo. Jesús lo invoca ahora como Abba. Ese diminutivo entrañable con que los niños se dirigen a quien les dio vida, su papi, Abba, en hebreo. Aunque en la cultura patriarcal del tiempo de Jesús no se atreviesen a llamar a Dios madre, hoy podríamos llamarle padre y madre que estás en el cielo. Las tres primeras peticiones, tu nombre, tu reino, tu voluntad, podrían resumirse en una. Que se haga realidad en el mundo esa maternidad, paternidad suya. Que nos sintamos y nos relacionemos con Dios como hijos. Que su nombre se haga presencia activa entre nosotros y colaboremos para que su voluntad, ese reinado suyo, se haga realidad aquí y ahora. Y para que se haga realidad ese reinado, es preciso que nosotros, sus hijos, que hablamos en plural cuando decimos nosotros, no yo, también podamos satisfacer cuatro necesidades básicas. En primer lugar, necesitamos y pedimos el pan nuestro de cada día para tener fuerza por el camino. Por último, necesitamos tanto el alimento terreno, el pan que sacia el hambre corporal, como también el pan de la Eucaristía, que anticipa el alimento definitivo del reino de Dios. Y como estamos necesitados de perdón, también nos reconocemos pecadores y pedimos perdón de nuestras ofensas con el compromiso de perdonar a los que nos ofenden. Por último, le pedimos que nos auxilie en la prueba y nos proteja contra un maligno. A lo largo de la historia, ese mal o maligno, el causante del mal, va mostrando sus caras diversas y es deber del cristiano discernir para detectarlo en cada momento histórico. En segundo lugar, uno de los grandes dones que pedimos en el Padre Nuestro es el don del perdón. Perdona nuestras ofensas o como Lucas traduce, perdona nuestras deudas económicas con el compromiso que también nosotros perdonamos. Un tema al que Jesús, según Mateo, da un énfasis especial cuando añade, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar y pedir perdón? Nuestro orgullo es la gran dificultad. Necesitamos, pues, la gracia de Dios para reconocernos pecadores, perdonados y la humildad suficiente para pedir el perdón y concederlo a quien nos ha ofendido. En tercer lugar, preocupado con las maniobras de algunos judaizantes que pretenden seducir a los pobres fieles de Corinto, Pablo se defiende que prestó su servicio gratuitamente, aunque pasara necesidad, nunca me aproveché de nadie, dice él. El Padre Nuestro es una de las oraciones más rezadas por los cristianos en el mundo. De hecho, es el resumen del Evangelio. Sin embargo, rezada de forma automática y repetitiva y sin tomar conciencia de su sentido, puede convertirse en un simple acto de piedad, vacío y estéril. Vale la pena, por tanto, rezarla de vez en cuando de forma meditada, deteniéndonos en cada palabra y dejándola sentir con todo su significado como propone San Ignacio en sus ejercicios espirituales, pudiendo quedar con una sola palabra una hora o más según el Señor nos haga sentir. Preguntémonos si como creyentes nuestra relación del Padre Nuestro se encuentra en sintonía con el proyecto de Jesús, si ponemos de nuestra parte para que así sea, si somos solidarios con el pan, si perdonamos las ofensas. ojalá podamos sentir al Señor como papá o mamá que deseemos que se haga en realidad su reinado aquí y ahora en mi hogar, en mi trabajo, que se cumpla su voluntad, que toda la humanidad en plural tenga pan de cada día, que perdonemos las ofensas empezando por casa, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María.